Antonio, tú quieres recibir a mi alegría como esposa y prométese sentir a ella en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y querés traer y respetarla todos los días de tu vida. Padre Ángeles, tú quieres recibir a Antonio como esposa y prométese sentir a ella en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y querés respetarlo todos todos los días de tu vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!